Perfecto, listo, bueno, primero que nada, muy buenos días para todos ustedes, aquí nos acompañan en esta sesión, la idea como tal es que abordemos un poco lo que viene siendo esta ruta de habilitación y lo que viene siendo las olimpiadas, pues para ello, con el permiso de todos ustedes, compartir en mi pantalla para que podamos ver la presentación, esperamos que esta presentación sea breve y concisa, que sea lo más clara posible, a quienes nos acompañan si tienen alguna duda, alguna inquietud que se les presente en el transcurso de la presentación, pues ya saben, pueden escribirla a través del chat, pueden levantar la mano y trataremos de dar resolución a cada una de estas preguntas, perfecto. Muy bien, lo primero, nos encontramos aquí reunidos en este espacio, haciendo énfasis en las olimpiadas STEM Cloud Labs. Para abordar ese tema, abordar como tal las olimpiadas, les presento lo que viene siendo el orden del día que llevaremos en esta presentación. Lo primero, presentaremos lo que viene siendo la plataforma de laboratorios Cloud Labs, hablaremos un poquito de manera general en qué consiste esta plataforma, cómo la podremos definir. Lo segundo, las características principales de esta plataforma, qué podremos encontrar en ella, qué recursos tenemos a nuestra disposición, etcétera, etcétera. Y ya después abordaremos el tema principal, que son las olimpiadas STEM, su descripción, la metodología que desarrollaremos para estas olimpiadas, el espacio de trabajo y lo que viene siendo las rutas de habilitación. Podríamos añadir un cuarto punto en esta sesión como tal, no tanto en la presentación, un cuarto punto que sería el desarrollo de una de las simulaciones del área que nos reúne en esta sesión, que hace parte del área agrícola. Perfecto. Ya conociendo el orden del día, pasaremos a lo primero, que es la presentación de esta plataforma de laboratorios Cloud Labs. Cloud Labs. Quizás en este momento los participantes que nos acompañan no conozcan en qué consiste Cloud Labs Virtual STEM. De una manera sencilla, los instructores la suelen denominar como una plataforma de laboratorios virtuales. Es una definición totalmente válida y totalmente acertada. Sin embargo, Cloud Labs es un poco más. Cloud Labs es una plataforma virtual de aprendizaje que integra el modelo STEM. ¿Qué quiere decir esto? Que articula las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Tal cual como lo vemos en las siglas que componen la palabra STEM. Cloud Labs como tal busca apoyar lo que viene siendo las instituciones educativas. En este caso, el SENA cuenta con toda la biblioteca recursos Cloud Labs, pero además Cloud Labs busca formar a los docentes en el uso y en el manejo de los laboratorios y los simuladores con los cuales disponemos hoy en día. Y además Cloud Labs también busca impactar positivamente a los aprendices y a los estudiantes en sus procesos de formación. Así les va a permitir de una manera pedagógica, un poco más interactiva, adquirir conocimientos y fundamentos relacionados al área en el cual se estén desarrollando los diferentes temas y precisamente en los programas. Perfecto. Cloud Labs, una de sus mayores virtudes que nos permite interactuar con escenarios vividos, nos permite aprender de una manera divirtiéndose, abarcar conceptos que parecen abstractos en espacios y situaciones reales. Aquí, por ejemplo, tenemos el comentario de un docente de matemáticas, Diego López, quien nos menciona que aprender el concepto matemático de la función cúbica aplicada en una caja de truquelado es fantástico, lo cual nos permite ver claramente qué conceptos que parecen abstractos, lo que viene siendo la función cúbica, tienen una aplicación en la vida real y en el ámbito industrial. Y así de la misma manera con las diferentes áreas, tanto matemáticas, física, química, agricultura, electricidad, redes eléctricas, electrónica, etcétera, etcétera. De eso consiste Cloud Labs, llevar los conceptos que vemos en las clases y simularlas y presentarlas en entornos reales, basados en la resolución de retos. Vemos que Cloud Labs hoy en día cuenta con más de 400 simulaciones que se encuentran ya disponibles para todos ustedes, instructores, aprendices. Escenarios como los que podemos ver a continuación, estos son los diferentes áreas de trabajo en las cuales nos encontraremos en las diferentes áreas, ya sea química, biología, agricultura, mecanismos, electricidad, biotecnología, etcétera, etcétera. Son más de 400 simulaciones y además contamos con más de 135 contenidos curriculares que hacen referencia como al contenido conceptual fundamental que hay detrás de las simulaciones, que es como un material adicional. Es como la parte teórica que hay detrás de las diferentes simulaciones. Entre las características más relevantes e importantes de Cloud Labs, ya que Cloud Labs es bastante extenso, podríamos decir que Cloud Labs, primero que nada, tiene un aprendizaje basado en la resolución de retos. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros siempre que ingresemos a un recurso Cloud Labs, en particular podríamos mencionar una simulación de laboratorio, nos encontraremos con una situación reto o una situación problema que se nos plantea. De esta forma, nosotros quienes nos enfrentamos a la situación, tomaremos un rol protagónico para dar solución a dicho reto. Esa solución la plantaremos con los conocimientos que ya tengamos o hayamos adquiridos en el programa que estemos desarrollando, precisamente, o también con las unidades de aprendizaje, que es como un componente conceptual y fundamental que hay detrás de las simulaciones. Para nosotros, acceder a todos estos recursos hay diferentes maneras. La primera y la más práctica para la comunidad del SENA es a través del territorio. Sin embargo, también hay acceso a través del portal web, o sea, a través de una dirección en internet. Y la tercera es a través de un aplicativo descargable. Cloud Labs maneja diferentes características. Entre ellas, una que es la estrategia de gamificación. ¿Qué quiere decir esto? Siempre que ingresamos a Cloud Labs, nos vamos a sentir inmersos en lo que vendría siendo un entorno de un videojuego, donde podremos interactuar con los diferentes elementos, desarrollar la simulación de una manera procedimental, pero además vamos a ir adquiriendo conocimientos relacionados al área en la cual está enmarcada la simulación. Vamos a poder aprender, en cierta forma, realizando, similarmente, a lo que viene siendo un videojuego. 663 simulaciones, 400 en español, como lo mencionamos anteriormente, y 263 simulaciones en el idioma inglés. Lo cual nos permite evidenciar de que Cloud Labs hoy en día ya es una plataforma bilingüe en la cual podremos acceder a los diferentes recursos, tanto en idioma español como en idioma inglés. También hay en idioma portugués y se está trabajando, algunos, en idioma turco. Contamos con 205 unidades de aprendizaje en español e inglés, que vienen siendo este componente conceptual o teórico que hay detrás de las diferentes simulaciones. Allí podemos reforzar los conocimientos, los conceptos que se requieren para el desarrollo de las simulaciones. Son unidades bastante gráficas, lo que se busca es compactar la información y ser muy clara con ellas, para que así podamos aprender y dar solución a las simulaciones. También en Cloud Labs, pues contamos con diferentes herramientas complementarias, como lo son la calculadora digital, que siempre va a estar disponible en lo que vienen siendo los simuladores. Vamos a poder realizar los cálculos dentro de la simulación. No es necesario salir de la simulación, buscar una calculadora, nada por el estilo. La vamos a tener siempre a la mano. Se cuenta también con un cuaderno de notas, en el cual se plantean algunas preguntas complementarias, y allí mismo le podremos dar solución a ellas, que se relacionan al tema de la simulación que se esté desarrollando. Y también se cuenta con lo que viene siendo el reporte laboratorio. El reporte laboratorio toma en cuenta el resultado o el desarrollo de la simulación y unas preguntas conceptuales que se presentan al final. Según el desarrollo y precisamente el desarrollo que hayamos tenido en la simulación, obtendremos una nota que será precisamente acorde a cómo nosotros hayamos finalizado nuestra simulación. Perfecto. Y finalmente se cuenta con una integración al LMS, en este caso el LMS Territorium del SENA, lo cual permite que todos estos recursos ya estén disponibles para los instructores, para los facilitadores y para los aprendices en lo que viene siendo territorio. O sea, estos recursos ya están disponibles para todos y para todos en la comunidad del SENA. Ya habiendo hablado sobre lo que viene siendo las características del SENA, ve que pena del SENA, ¿no? De CloudLabs como tal y de los simuladores, abordaremos lo que nos reúne en esta sesión, que son las Olimpiadas en CloudLabs. Vamos a hablar un poco su descripción, de dónde surgen, la metodología que llevaremos para estas Olimpiadas y lo que son las rutas de habilitación. Para ello, vamos a la siguiente diapositiva. Perfecto. ¿De dónde surgen estas Olimpiadas STEM? Muy bien. Estas Olimpiadas surgen de la Biblioteca de Simulaciones que ya están disponibles para ustedes, la comunidad del SENA. Como tal, ya cuentan con un total de 15 áreas temáticas referentes a todas estas áreas en las cuales podremos encontrar diferentes simuladores, las cuales ya están disponibles para todas las modalidades de formación que ofrece hoy en día el SENA. Pero estas Olimpiadas, estas Olimpiadas STEM, han seleccionado seis categorías o seis áreas en particular sobre las cuales se desarrollarán precisamente las Olimpiadas y lo que viene siendo las rutas de habilitación. Estas áreas son matemáticas, agricultura, biología, electrónica, química y redes eléctricas. En este caso, pues el área que nos corresponde, la que nos reúne en este caso, es agricultura. Perfecto. Para hacer parte, para inscribirnos como tal a las Olimpiadas, y hago énfasis en estos, se requiere un perfil que debe cumplir el aprendiz para así tener los conocimientos y las capacidades para poder desarrollar las simulaciones que se plantean. Ya que pues claro está que las simulaciones requieren algunos conocimientos previos para así lograr el desarrollo satisfactorio de la simulación. Estos requerimientos son tanto en programas de formación como en niveles de formación. En cuanto a programas de formación, mencionamos los siguientes programas, tecnólogo en riegos y drenajes, tecnólogo en mecanización agrícola, tecnólogo en producción agrícola, tecnólogo en gestión de empresas agropecuarias, tecnólogo en agricultura de precisión. Y pues además, aparte de estos programas de formación, se requiere un nivel de formación que es a partir del tercer trimestre. Entonces, el perfil que se requiere para poder inscribirnos a las Olimpiadas, como tal, y hago énfasis en las Olimpiadas, porque ahorita hablaremos de la rotabilitación, sí se requiere para las Olimpiadas este perfil, tanto en programas de formación como en nivel de formación. Aquí vamos a ver la metodología que se va a desarrollar en estas Olimpiadas STEM. Bien, partimos en el primer momento la inscripción a través, llenando un formulario de inscripción. Si cumplimos con los requerimientos previamente mencionados para esta área, pues llenaremos el formulario de inscripción para las Olimpiadas. No sé si de pronto mis compañeras puedan compartirlo a través del chat. Para estas Olimpiadas, por categoría, recordemos que son seis categorías, se encuentran con 50 cupos. Sonará mucho, pero como estos a nivel nacional, pues se tendrán, consideramos que es un número apropiado. Después de la inscripción, pasaremos a lo que viene siendo la ruta de habilitación. La ruta de habilitación, en este caso, para la ruta de habilitación, no se requiere ningún tipo de inscripción. Cualquier persona puede hacer parte y desarrollar estas rutas de habilitación. Son en total tres sesiones que precisamente nos permiten prepararnos para las Olimpiadas en sus respectivas categorías. Y además, y muy importante, es que esta ruta de habilitación tendrá un certificado por participación, pues acorde a las horas que tendrá esta ruta de habilitación. Entonces, énfasis en esto, la ruta de habilitación no requiere ningún tipo de inscripción. Cualquier persona puede participar en ellos, lo único es asistir a las sesiones y precisamente llenar el formulario de asistencia. Esto respecto a la ruta de habilitación. Ya después de la ruta de habilitación, que viene siendo como la preparación para las Olimpiadas, ya pasaremos a las Olimpiadas, donde se desarrollarán las diferentes simulaciones propuestas para cada una de las categorías, matemáticas, biología, agricultura, electrónica, redes eléctricas y se me olvida la última. Perfecto. Ya esas son las Olimpiadas. Y pues ya realizadas estas simulaciones que se proponen, se entregarán las evidencias, se cargarán a través del territorio y pues finalmente se escogerá un ganador por categoría, al cual se le dará una premiación respectivamente. Perfecto. Y ahorita sí, ya pues para finalizar con esta presentación, que la idea es que sea breve y concisa, vamos a hacer énfasis en la ruta de habilitación, que es como el primer momento. Recordar esta ruta de habilitación está abierta para cualquier persona que se participara en ella. El propósito de estas Olimpiadas, claro está, pues siempre es bueno competir para lograr ganar como tal las Olimpiadas, pero también es importante aprender en el proceso, conocer estas nuevas herramientas y pues es una metodología de aprendizaje que nos va a ayudar mucho en nuestro perfil profesional. Lo primero, esta ruta de aprendizaje tendrá, tendrá, se llevará a cabo desde el 25 de agosto, el día de hoy, hasta el 27 de septiembre. Y pues vamos a tener diferentes sesiones. La que nos reúne el día de hoy es la primera, que corresponde a qué es CloudLabs, que viene siendo la plataforma en la cual se desarrollarán estas Olimpiadas STEM. La segunda sesión, la sesión que viene, será para conocer el acceso a estas simulaciones por medio de Territorium. Vamos a ingresar a través de Territorium y vamos a ver cómo es el proceso para llegar a estas simulaciones que están propuestas. Y la tercera y cuarta sesión serán dos simulaciones de preparación, donde un formador de CloudLabs les presentará una de las simulaciones y ustedes en sus casas van a poder desarrollarlas de manera paralela. Entonces, este proceso de preparación es bastante acompañado y les permite a ustedes certificarse correspondiente a esta ruta de formación. Ya después vendrían las Olimpiadas, que viene siendo la parte en la cual se requiere la inscripción. Serán las 50 primeras personas que firmen dicho formulario. Entonces, eso sería todo. Esta es la presentación. Es bastante breve, bastante concisa, con respecto a lo que viene siendo estas Olimpiadas. No siendo más, pues le doy el paso a mi compañera Susana Cortés, quien les va a compartir una simulación asociada al área de agricultura para que conozcamos lo que viene siendo el entorno, el entorno de simulación, qué herramientas y elementos nos podremos encontrar en ella y cómo es el desarrollo y el manejo, precisamente, de las simulaciones. Muchísimas gracias, Miguel, muy amable. Muy buenos días para todos, a los instructores e instructoras. Mi nombre es Susana Cortés y hago parte del Departamento de Pedagogía de CloudLabs. En el día de hoy, pues voy a estar a cargo con el fin de enseñarles el entorno de nuestros simuladores, las diferentes herramientas que van a poder encontrar, tanto ustedes como instructores, así como nuestros aprendices. Y cualquier duda que surja en el proceso, pues no duden entonces en activar sus micrófonos para dar solución a esas inquietudes en el momento indicado. Voy a iniciar entonces. Ustedes tienen su propio acceso a través del territorio. Voy a acceder desde esta parte que corresponde entonces al área de agricultura. En el área de agricultura ustedes van a tener disponible entonces ciertas temáticas y en cada una de esas temáticas van a tener disponibles unas unidades de aprendizaje y unos simuladores que están relacionados a esa temática particular. Es decir, en el área de agricultura, pues ustedes van a encontrar unidades de aprendizaje y simuladores que estén enfocados en la parte de estructuras, cubiertas de invernadero, otras temáticas, semilleros y técnicas de cultivo, agrosistemas, control de riego y fertilización en invernaderos, que es la temática que vamos a trabajar en el día de hoy, administración y gestión de cultivos y finalmente terrenos agrícolas. Para acceder a una temática en particular simplemente basta con que demos clic sobre la temática de interés y vamos a poder visualizar una serie de íconos. En esta serie de íconos entonces vamos a tener una unidad de aprendizaje. ¿Cómo identificarla a través del ícono? Es porque el ícono que tenga en la parte inferior una pila de libros, como la que nos muestra este ícono, corresponde a la unidad de aprendizaje. ¿Qué es la unidad de aprendizaje? Es donde ustedes como instructores, instructoras y nuestros aprendices van a poder encontrar toda la base teórica con respecto a esta temática particular. Aparte de eso, pues vamos a tener en esta temática cuatro simuladores que están relacionados directamente con el control de riego y fertilización de invernaderos, los simuladores o las prácticas de laboratorio en las cuales nos vamos a poder apoyar son el riego de lechuga de invernadero, preparación de soluciones para la fertilización, el programa de fertilización para un cultivo de lechuga y finalmente el riego bajo cubierta que es una práctica libre. ¿Qué es lo que con respecto a esta? Todo lo que diga práctica libre, todos nuestros simuladores o nuestras prácticas que contenga este título de práctica libre, pues van a corresponder donde ustedes van a poder determinar esos parámetros. ¿Por qué los parámetros? Porque recordemos que cada vez que nuestro aprendiz ingrese a nuestros simuladores, los datos son totalmente aleatorios. En esta, todo lo que contenga entonces práctica libre, ustedes van a poder determinar esos parámetros en particular. En el día de hoy, pues vamos a realizar el simulador que corresponde al programa de fertilización para un cultivo de lechuga. Para acceder, pues vamos a dar clic sobre el ícono de interés y voy a poder visualizar entonces a mano izquierda una descripción que me permite a mí previamente relacionarme con lo que voy a encontrar dentro del simulador particular. Aparte de eso, pues acá a mano derecha vamos a poder tener un banco de imágenes que a través de las flechas de avanzar o retroceder voy a poder socializar, previamente socializarme con la mesa de trabajo con la cual voy a encontrarme dentro del simulador particular. Para acceder, pues simplemente basta con que demos clic en el botón abrir, él va a iniciar a cargar nuestro simulador y de qué depende el cargue de nuestros simuladores. Pues va a depender entonces de la velocidad de internet que tengamos en nuestros hogares o en nuestra institución. Yo por cuestiones de conectividad, previamente, en esta parte lo he cargado. Inmediatamente cuando se carga el simulador, les va a aparecer relacionado su número, su nombre y su contraseña. Simplemente es que demos clic en botón ingresar y vamos a poder visualizar entonces en primera instancia esa situación o reto que está enfocado en un campo laboral particular donde le damos a nuestro aprendiz un rol dentro de esta situación particular. Programa de fertilización para un cultivo de lechuga. Entonces la situación que debemos resolver es la siguiente. En una finca se tiene un invernadero que alberga un cultivo de lechugas dentro de un área de 33 metros de largo por 8 metros de ancho. En diferentes semanas de crecimiento y con una cantidad de 4 plantas por cada metro cuadrado. Para realizar el fertirriego a las lechugas se tiene un equipo automatizado de fertirrigación con tres soluciones A, B y C, fertilizantes en su tanque de alimentación. Además de un sistema de fertirriego por aspersor para su dosificación. Usted debe realizar el cálculo a los volúmenes de cada solución fertilizante, agregar a las lechugas que se encuentran en una semana de crecimiento y luego realizar la configuración del equipo para agregarlos al cultivo. La concentración de las soluciones fertilizantes y los gramos de fertilizante por planta se encuentra en las tablas. Al final de la semana verifique el estado de las plantas para determinar si la cantidad de fertilizante fue la adecuada o si por el contrario hubo un déficit o exceso de fertilizante. Entonces vamos a dar clic en el botón cerrar. En este simulador se tiene un invernadero cultivado con lechugas en una área determinada con diferentes semanas de crecimiento y con un número de plantas por metro cuadrado que nos lo determina nuestra situación o reto inicialmente propuesto. En este caso son cuatro plantas por metro cuadrado. Nosotros entonces vamos a ser los encargados de realizar los cálculos de esos volúmenes necesarios para cada solución fertilizante que están codificadas con las letras A, B y C para agregar entonces a las lechugas con un sistema de fertirriego especificado que voy a poder visualizar nuevamente en este caso particular es por aspersión. Entonces recordemos que cada práctica de laboratorio pues nos va a generar valores aleatorios para este caso pues vamos a tener unas cantidades determinadas como son, observen que en la situación o reto me indica que tengo 33 metros de largo, 8 metros de ancho y que voy a tener entonces cantidad, una cierta cantidad de cuatro plantas por cada metro cuadrado. Entonces estas vamos a, y aparte de eso pues sabemos que las cuales deberán ser regadas por un sistema de riego de aspersión. Entonces vamos a dar clic en el botón cerrar inicialmente pues debemos especificar el tipo de fertirriego para eso vamos a dar clic sobre el ícono del fertirriego y en este caso pues definimos según lo dado en nuestra situación en este caso particular pues de aspersión y le voy a dar clic en aceptar. Posteriormente entonces voy a dar clic sobre la parte anterior del invernadero y voy a poder visualizar entonces cierta parte de la mesa de trabajo donde pues voy a tener entonces esos tanques con esos fertilizantes los cuales pues debo determinar ese volumen particular. Si doy clic sobre la pantalla voy a observar entonces el panel del sistema de fertirrigación donde a través entonces de los cálculos determinados pues voy a tener que realizar el cálculo para cada solución fertilizada. Posteriormente pues aquí voy a tener un medidor de pH y es importante entonces que el estudiante previamente pues se familiarice con la mesa de trabajo. En caso que no se familiarice con la mesa de trabajo recordar que existe el botón de información donde al dar clic en él pues vamos a tener la oportunidad de acceder nuevamente a la situación es decir la situación o reto que debemos resolver y aparte de eso vamos a tener acceso a dos pestañas más. La primera es la pestaña de procedimiento que en primera instancia vamos a poder observar esa identificación de esos elementos y materiales que tenemos para desarrollar ese reto inicialmente propuesto y aparte de esa identificación de esos elementos y materiales pues vamos a tener entonces una configuración de laboratorio o como una guía del simulador con el fin de que nuestro aprendiz pues realice de manera óptima la siguiente situación. Vamos a tener habilitado también si es el caso, si es necesario entonces una pestaña de ecuaciones y con base entonces en estas ecuaciones que vamos a hacer, que nos van a ser útil vamos a determinar entonces ese volumen para cada fertilizante. Entonces vamos a explorar el área del invernadero observemos entonces nuestras condiciones iniciales en este caso pues la solución del fertilizante aquí es donde vamos a poder visualizar pues la cantidad en cuanto al volumen del fertilizante que le vamos a agregar a nuestro cultivo de lechogas y acá a mano derecha pues vamos a tener un contador de los días que vamos a realizar este proceso. Entonces inicialmente pues para determinar esas cantidades en cuanto a volúmenes pues vamos a tener que determinar entonces cuál es el área del cultivo. Inicialmente recordemos que en nuestra situación nos dieron unos datos particulares que es dentro de un área de 33 metros de largo por 8 de ancho y pues sabemos que el área del cultivo si tenemos esas dudas pues voy a poder acceder aquí a la pestaña de ecuaciones y voy a poder determinar que esa área de cultivo va a estar dado por el ancho de cultivo por el largo del cultivo. Entonces si hacemos uso de nuestra calculadora científica que tenemos dentro de nuestro simulador es importante el diseño porque aquí nuestro aprendiz pues va a poder realizar cualquier tipo de cálculos. Entonces inicialmente pues hacemos vamos a determinar el área de cultivo que en este caso sería 8 por 33 según dado nuestra situación. Entonces vamos a saber que esa área de cultivo serían 264 metros cuadrados. Entonces vamos a escribir ese dato ya sea en nuestros cuadernos o recordarles que aquí tenemos a la mano un cuaderno de notas donde nuestro aprendiz pues él tiene dos funcionalidades. Uno es poder realizar esas notas al dar clic en el botón más voy a poder realizar notas de esos datos que me son útiles. Entonces en este caso pues voy a saber que el área del cultivo sería de 264 metros cuadrados. ¿Listo? Posteriormente entonces debo determinar la cantidad de plantas con la que cuenta el cultivo. ¿Cómo determinar esa cantidad de plantas con las cuales cuenta el cultivo que tenemos en vista? Pues recordemos que acá en el botón de información nuevamente accedo a la pestaña de ecuaciones y voy a poder determinar esa cantidad de plantas a través de la ecuación. Esa cantidad de plantas por cultivo tenemos que es la área que previamente realizamos el área de cultivo por la cantidad de plantas por metro cuadrado. En este caso pues son cuatro. Entonces simplemente vamos a nuestra calculadora limpiamos en C limpiamos serían los 264 metros cuadrados que es el área que acabamos de calcular correcto por las cuatro plantas que hay por cada metro cuadrado. ¿Que dónde tenemos ese valor? Pues recordemos que eso está dentro de nuestra situación dentro de los datos iniciales o condiciones iniciales. Y sabemos que esa cantidad de plantas con la cuenta el cultivo pues sería 1056 plantas. Voy a mi cuaderno de notas hago ese registro de este valor que es fundamental por si no tengo pues allí a la mano un cuaderno pues yo sé que CPC va a ser igual entonces a 1056 plantas en el cultivo. Posteriormente pues debo determinar cuánto es la cantidad de fertilizante para el cultivo. Para esto entonces voy a tener en cuenta dos cosas. Primero pues la ecuación que me permite calcular esa cantidad de fertilizante por plantas que está dado entonces por la masa del fertilizante A para todo cultivo en gramos y la cantidad de plantas totales del cultivo. Tenemos tres tipos de fertilizantes por lo tanto entonces debemos realizar para cada esta cantidad de fertilizante para cada fertilizante que tenemos en nuestro caso particular. ¿Cómo saber entonces cuál es esa masa para ese fertilizante determinado? Pues a través de los botones que tenemos a mano derecha pues voy a poder acceder entonces primero a la tabla de concentración de soluciones en los tanques del equipo de fertilización donde pues voy a poder visualizar esas soluciones en los tanques y las concentraciones que más adelante nos van a servir pero también voy a poder acceder entonces a la tabla que me permite observar y determinar y conocer los gramos de fertilizante por planta para cada uno de los de los fertilizantes que tenemos presentes entonces en este caso particular pues sabemos que a tiene en gramos pues de 0.05 para b 0.022 para c 0.018 simplemente pues ubicamos entonces con nuestra calculadora científica y vamos a calcular ese valor de cantidad de fertilizantes para el cultivo entonces vamos a hacer que primero sería de 0.05 para el A para el fertilizante A por el total de plantas que tenemos en el cultivo que sería 1056 o sea que esa cantidad de fertilizante A sería de 52.8 gramos y así lo vamos a realizar para cada uno entonces de los fertilizantes que tenemos de esta forma entonces vamos a tener que esos valores van a estar determinados por la masa para el fertilizante A va a ser igual a 52.08 gramos para el fertilizante B haciéndolo de la misma forma vamos a tener entonces que es igual a 23.23 gramos y para el fertilizante C pues vamos a tener entonces la cantidad en este caso particular de 19.008 entonces recordarles y mencionarles que todo lo que escriba nuestro aprendiz en este espacio pues va a poder ser visualizado por ustedes como instructores instructoras dentro del reporte que generamos al final de nuestro simulador en particular posteriormente recordemos entonces cuál es el objetivo el objetivo de nosotros es determinar el volumen para cada una de las soluciones de los fertilizantes apenas hemos calculado la masa para cada uno de los fertilizantes y posteriormente entonces procedemos a calcular la parte de la concentración de fertilizante A en una solución la concentración de los fertilizantes pues ya la conocemos es el valor que conocemos que podemos observar a través de las tablas que tenemos acá que es la concentración para el fertilizante A pues tenemos una concentración de 2 para el fertilizante B pues tenemos una concentración de 1 y para el fertilizante C pues vamos a tener una concentración de 0.5 es decir que este valor pues yo ya lo tengo ¿no? ¿Cuál es el de mi interés en particular? Pues sería el cálculo del volumen entonces a través de una despeje de ecuación simple lineal pues voy a despejar la variable del volumen entonces de esta forma pues voy a tener que ese volumen pues va a ser igual a la a la cantidad de fertilizante para cada cultivo en gramos sobre la concentración entonces que va a tener ese fertilizante en particular entonces vamos a realizar el primero y vamos a tener entonces ese esa cantidad de fertilizante para el cultivo para el fertilizante A pues vamos nos dio un valor de 52.08 y divido la concentración que en este caso la concentración para el fertilizante A sería 2 entonces voy acá entonces lo divido entre 2 ese volumen entonces que tengo para el primer fertilizante A sería de 26.4 litros y el mismo proceso entonces lo voy a realizar para cada uno de los fertilizantes entonces sabemos que el B según el dato que obtuvimos sería 23.23 dividido entonces en este caso 1 porque la concentración para B pues vamos a tener el mismo valor y para el C pues vamos a tener que es 19.008 dividido 0.5 que es la concentración del fertilizante C lo adquirí igual y voy a tener entonces 38.16 litros estos valores los voy a llevar aquí a mis notas para tener esto aquí indispensable y voy entonces el volumen para el fertilizante A va a estar dado por en este caso particular 26.4 litros el volumen para B el fertilizante B va a estar dado en este caso 23.23 y el fertilizante el volumen para el fertilizante C va a estar dado entonces por 36 38.0 16 litros ya tengo el volumen ahora sí con estas variables voy a mi estación para determinar esos valores entonces voy aquí en el panel de sistema de fertilización y voy a poner entonces esos valores que acabo de hallar entonces vamos a poner 26.4 en este particular vamos a poner para el fertilizante B el que acabamos de hallar que sería 23.23 yo voy a tener en mi fertilizante C el volumen de 38.016 38.016 entonces pongámosle 0.2 aproximado y voy a encender el panel del sistema de fertilización voy a el simulador nos va a retroalimentar de que procedamos a verificar el tipo de fertilizante y la dosificación de los volúmen de fertilizante y por lo tanto pues no debemos dirigir al invernadero voy a dar clic en el botón aceptar doy por fuera de la pantalla doy aquí en la parte de atrás y observen entonces como con el pasar de los días aquí vamos observando que estamos en el segundo día va a tener entonces a través de el sistema de dispersión hemos entonces dado cierta cantidad de nuestros fertilizantes entonces vamos a esperar si los datos son correctos el simulador entonces nos va a indicar si los cálculos son de manera óptima observen como en el cuarto día pues vamos a tener entonces una mayor deposición de estos fertilizantes sobre nuestro cultivo de lechuga esperamos en esta parte a que ocurra todo el proceso de crecimiento y cuando termina pues sencillamente va a terminar cuando alcance el volumen los volúmenes determinados dentro de nuestro panel de fertilización entonces ya tenemos que el primero pues es 26.4 que es el valor que teníamos el segundo 23.4 23.3 y el fertilizante C sería 38.016 y vamos a esperar entonces que termine el proceso cuando termina entonces el proceso el simulador nos va a indicar que está muy bien la cantidad de las soluciones fertilizantes suministradas al cultivo es la adecuada y por esta razón entonces nuestras lechugas se han desarrollado satisfactoriamente ¿qué hubiese pasado si hubiese tenido algún si hubiésemos tenido algún error durante el proceso del cálculo de la determinación de los volúmen de nuestros fertilizantes? simplemente el simulador le va a indicar de que las cantidades de las soluciones no son las óptimas y que por lo tanto entonces las lechugas no se han podido desarrollar satisfactoriamente y debemos entonces reiniciar nuestro simulador si sucede eso en el caso de que tengamos algún error pues vamos a tener entonces la oportunidad en el icono de que tiene un buzón de basura dar clic y él automáticamente entonces vamos a reiniciar y vamos a tener entonces la cantidad de intentos vamos a tener aquí en la parte superior una suma a un intento ¿por qué? porque cada vez que yo tenga un error en la parte del procedimiento un error en la identificación y en los cálculos que estoy realizando o en las preguntas conceptuales automáticamente pues me va a contar como un intento a mayor intentos entonces pues vamos a tener una una penalización en la nota el objetivo entonces de nuestros simuladores está enfocado que el estudiante independientemente pues de esa cantidad de intentos de solución a esta situación correcta inicialmente propuesta ¿qué pasa? porque él está nuestro aprendiz va a tener la disponibilidad de generar esos reportes con datos erróneos es decir no dando solución a esa situación que inicialmente se le propone pues simplemente pues va a tener su nota va a tener mayor penalización en comparación a aquel aprendiz que nos genere o dé solución a esa situación que se nos propone inicialmente vamos entonces a la parte del registro de datos para identificar entonces cuáles son esos datos que son indispensables en este caso para el registro de datos para nuestro simulador entonces nos piden el área de cultivo pues sabemos que el área de cultivo pues son 264 metros cuadrados la cantidad de plantas que calculamos recordemos que es esa área por la cantidad de plantas por cada metro cuadrado que sería 264 por las cuatro plantas eso nos da 1056 plantas en plantas total en nuestro cultivo vamos a tener entonces que determinar esos volúmenes observen mi unidad de medida en este caso en metros cúbicos nosotros lo hallamos en litros simplemente que esos valores en este caso particular bueno pido acá excusas litros con l mayúscula la unidad voy entonces a tener que dividir estos volúmenes por mil metros porque recordemos que un litro pues entonces va a representar un metro cúbico pues va a representar mil litros entonces simplemente llevamos cada uno de los valores lo dividimos en mil para determinar ese volumen pero en metros cúbicos entonces vamos a tener inicialmente que 26.04 que fue para el fertilizante bastante importante el punto 26.04 litros que nos da para el fertilizante uno lo dividimos en mil y voy a tener el valor entonces en metros cúbicos que es lo que nos pide nuestro simulador entonces en este caso nos dicen que es 0.0 2604 voy a mi registro de datos y escribo esa ese volumen en la unidad que me especifica es muy importante porque a veces nuestro aprendiz pues va a poner el valor en litros y es muy importante que hagamos percepción y observación a las unidades en las cuales nos piden el registro de esos datos entonces vamos a hacer el mismo procedimiento y para el volumen del fertilizante B pues vamos a tener que es de 0.0 23.23 y la solución para el fertilizante C pues vamos a tener que es de 0.038 0.16 o lo aproximamos acá a este caso así damos clic en el botón verificar cuando damos clic en el botón verificar pues vamos a poder observar en pantalla una retroalimentación de felicitaciones en el caso que los datos hubiesen sido incorrectos pues voy a poner un ejemplo acá particular digamos que si hubiésemos puesto 0.1 le damos clic en el botón verificar observen que el simulador le va a retroalimentar a nuestro aprendiz de que los datos no son correctos pero aparte de que le instruye que los datos no son correctos le va a indicar exactamente a través de un asterisco en color rojo cuál es el dato que tiene incorrecto esto con qué con el fin de que el aprendiz pues se dirija directamente a modificar ese dato que tiene erróneo sin cambiar entonces aquellos datos que ya tiene de forma correcta entonces en este caso pues sabemos va a corregir 0.38 36 si no estoy mal si mal no recuerdo en este caso sí 0.038 3802 vamos a dar clic en el botón verificar y ahora sí cuando tenemos esta parte correcta el estudiante entonces va a poder el aprendiz va a poder dirigirse nuevamente al cuaderno de notas y pues ya les mostré una función de que es hacer esas notas va a poder también dar solución a un cuestionario que el instructor el instructor o la instructora en este caso particular determine a través de sus canales de información él va a poderlo hacer aquí va a poder resolver un cuestionario de n preguntas de una pregunta dos preguntas tres preguntas hasta un cuestionario de 20 30 preguntas simplemente es que den clic en el botón más para añadir entonces esas páginas que necesitan de apoyo para dar solución a ese cuestionario y se desean eliminar pues simplemente basta con dar clic sobre el buzón de basura para eliminar esas páginas y aparte de esta función recordemos que inicialmente voy a poder visualizar unas preguntas complementarias de sentido abierto que están enfocados en el tema que estamos trabajando ¿qué pasa con estas preguntas? estas preguntas al ser de este tipo pues no van a ser tenidas en cuenta por la calificación del reporte por lo tanto van a tener que ser valoradas por ustedes como instructores o instructoras el aprendiz simplemente pues va a dar en cada una de esas preguntas una respuesta que él considere acorde a esa pregunta que se le está proponiendo son preguntas que no se pueden eliminar porque vienen con la programación del simulador pero son muy acorde con la temática que se está trabajando cuando da esta parte de solución a estas preguntas recordemos que todo lo que ellos escriban en este espacio ustedes lo van a poder visualizar dentro del reporte por si ellos también quieren hacer unas dudas o un comentario van a poder escribirlo en esta parte ustedes lo van a poder visualizar en el reporte que al final genera nuestro aprendiz una vez explorado entonces esta parte ahora sí vamos nuevamente al botón de registro de datos y vamos a dar clic en reporte vamos a darle clic en aceptar inmediatamente entonces voy a poder visualizar unas preguntas conceptuales de selección múltiple y que al ser de este tipo entonces si van a ser tenidas en cuenta dentro de la calificación del reporte en este caso particular a través de una imagen un enunciado voy a tener que dar solución aproximadamente de tres a cuatro preguntas según el simulador que yo esté trabajando el enunciado entonces y con bases enunciados vamos a responder las siguientes preguntas y nos dice a un cultivo de cebolla que tiene cinco plantas por metro cuadrado y un área total de 300 metros cuadrados se le agregan mil litros de un fertilizante A en cuatro porciones iguales para que las plantas puedan crecer de manera normal a partir de lo anterior pues vamos a determinar lo siguiente la primera pregunta nos dice cuántas plantas hay en el área del cultivo pues ya sabemos entonces cuántos esa cantidad de plantas en el área del cultivo el área por la cantidad de plantas por metro cuadrado y vamos a determinar entonces en este caso particular son 1500 plantas por el área del cultivo vamos a dar clic en la flecha avanzar y la segunda pregunta nos indica cuánto es la cantidad de fertilizante que debo agregar en cada porción de fertilización pues a través de los cálculos que previamente hemos realizado pues vamos a determinar que esa cantidad de fertilizante para cada porción va a ser de 250 litros y doy solución a mi última pregunta y nos indica cuánto volumen de solución del fertilizante A le corresponde a cada planta en este caso al cultivo de cebolla pues va a ser de 666 mililitros y voy a dar clic en el botón terminar una vez doy clic en el botón terminar el simulador le va a mostrar a nuestro aprendiz la nota y aparte de eso pues nos va a mostrar le va a mostrar al aprendiz el descargue de su informe en su ordenador con el fin de tener una retroalimentación y a ustedes automáticamente lo van a poder visualizar vamos a dar clic en el reporte que se nos genera y observe entonces en este caso es el reporte que ustedes van a poder observar por cada aprendiz donde en primera instancia pues vamos a tener esa información general de la persona quien lo realiza el curso según la nomenclatura que ustedes manejen vamos a tener una fecha y el tiempo de la práctica bastante importante porque ustedes a veces determinan unos tiempos de entrega o unos tiempos de realización del simulador aquí van a poder llevar como esa trazabilidad vamos ustedes van a poder visualizar observar que a pesar de que tuve un intento pues mi calificación no se vio afectada fue porque pues solamente tuve un intento y generé ese reporte de manera óptima si hubiese tenido más intentos pues la calificación obviamente ya no me hubiese sido 5 sobre 5 sino por ahí un 4 sobre 5 dependiendo de la cantidad de intentos voy a tener un pantallazo tomado directamente en un tiempo particular de mi simulador con los cálculos que he realizado son cálculos totalmente aleatorios recordemos voy a tener el escenario en este caso los volúmenes de las soluciones fertilizantes que configuré pantallazo pues de un tiempo particular de mi cultivo de lechuga con respecto pues al proceso de riego y el contador de días voy a tener esas preguntas conceptuales con su respectivo enunciado y a mano izquierda pues voy a tener entonces esas respuestas dadas por el aprendiz y a mano derecha las esperadas o las que son correctas voy a tener entonces esas las preguntas complementarias observen que voy a poder visualizar entonces todo lo que el aprendiz escribe en esta parte entonces no sé si tengamos alguna duda esto es lo que corresponde entonces al reporte para el simulador de riego y control climático muchísimas gracias no sé si tengamos alguna duda con respecto al simulador con respecto a los botones que ustedes van a poder visualizar buenos días buenos días muchas gracias yo estoy en el rol de aprendiz quisiera preguntar no sé lo que entiendo es que la sesión está dirigida para instructores correcto o sea puedo yo como aprendiz hacer una pregunta no no tú puedes participar claro que sí Wendy creo que es quien está hablando tú puedes participar claro que sí esta sesión sino que creo que tú ingresaste un poquito después al principio lo que se habló fue sobre precisamente claula que pena sobre las olimpiadas STEM y pues ahí es donde se involucran como tal a los aprendices porque precisamente ustedes son quienes van a participar ya sean en la ruta de habilitación como en las olimpiadas sin embargo pues ya en el momento de hablar sobre el simulador que es como la plataforma en la cual se va a desarrollar estas olimpiadas ahí sí hacíamos un poquito de énfasis sobre instructores porque pues siempre las sesiones se suelen dar hacia los instructores para que ellos transmitan este conocimiento que les dimos a ustedes los aprendices o sea nosotros somos como un puente pero sí en este caso todo esto va también para ustedes o sea estas sesiones para que ustedes conozcan la herramienta a las olimpiadas y también la ruta de habilitación entonces era más que todo eso listo ok muchas gracias sí pues es que recién vi la el banner en territorio y pues me pareció muy atractivo entonces me inscribí y como dice Miguel Ángel pues ya habían iniciado pero quería o sea apenas vi digamos el nombre de la plataforma y esto acudí a Google para buscar y encontré la plataforma intenté ingresar con mis datos de acceso a territorio pero no sé si sea con esto si ya si haya acceso para todos los aprendices o debo esperar a las olimpiadas como tal quizás eso ya lo explicaron inicialmente pero realmente la presentación hablemos que la próxima sesión es presentarles la a las olimpiadas